Dentro del marco de Expo Oliva, en la jornada de tarde de este primer día de este miércoles inaugural, ha tenido lugar la presentación de un proyecto muy importante para el sector del aceite de oliva. Se trata del proyecto de formación de alumnos de hostelería como sumilleres de AOVE. Una presentación que ha tenido lugar en la Sala Jándula del Palacio de Congresos, un proyecto en el que participan la Diputación Provincial de Jaén, la Universidad de Jaén, Ferias Jaén y la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruz Campo. Se trata de que los más jóvenes, los jóvenes que estudian hostelería en esta escuela de la Fundación Cruz Campo, sean los primeros que puedan aconsejar y de hablar de las propiedades beneficiosas que tiene el aceite de oliva virgen extra, allá donde vayan, a todos los restaurantes de nuestro país fundamentalmente, aunque también del extranjero, donde puedan trabajar. La universidad también, en este caso, con la Fundación Cruz Campo, que también colabora en toda la iniciativa, como digo, en el tema de la hostelería, uno de los grandes sectores en el que nos estamos apoyando para la promoción del aceite, como es la hostelería, como son los chefs y los restaurantes, porque, bueno, como digo, son ahora mismo, como dice nuestro presidente, no son los mejores prescriptores que ahora mismo tenemos de cara al aceite de oliva virgen extra, y por lo tanto, pues agradecerles también el que colaboren y se pongan a disposición, en este caso, de esta iniciativa. La verdad es que cuando el profesor Gaforio nos llamó hace un par de meses y nos propuso esta idea, lo primero que se nos vino a la cabeza es que estábamos ante un proyecto tremendamente innovador, porque realmente creemos que es la primera vez en la que se hace una aproximación al mundo de la hostelería, sobre todo a los profesionales de la sala, de intentar formarles, como decía Pedro, para tratar de transmitir al consumidor final las propiedades y las bondades del producto tan fantástico que tenemos en nuestra tierra como el aceite de oliva virgen extra. Desde el primer momento nos pusimos en disposición de poder colaborar, como no podía ser de otra manera, con el profesor Gaforio y su equipo, en ello estamos, para la fase del diseño y para hacer la prueba piloto y la primera implementación de este curso. Realmente, por daros unas pinceladas, creemos que estamos ante un curso tremendamente importante, porque la hostelería en España es un sector, no sé si realmente son cifras que son conocidas por todos vosotros, pero es un sector muy importante dentro de lo que es la economía nacional. Representa, junto con el sector del turismo, cerca del 9% del producto de interés bruto, el 9% de la riqueza generada en nuestro país.